Nuevamente el Congreso del Estado fue escenario de manifestaciones por parte de asociaciones, políticos y grupos religiosos que se oponen a la ley del infante trans, destacando la acusación que hace el presidente del Frente Nacional de la Familia en el Estado, Rafael Loera Vázquez. Y que ahora todos estos políticos se den cuenta que la sociedad ya despertó y que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo porque ya están en la mira, en la mira de la sociedad. Todo lo que ellos hagan, juzguen, digan y caminen ahí, nos va a afectar para siempre. Ya estamos cansados de personas que nada más vienen a sentarse ahí, a ganar el dinero de oquis y a no hacer leyes iguales para todos. El recinto parlamentario no se encontraba abierto como en otras ocasiones, situación que molestó a decenas de madres y padres de familia que gritaban consignas y entonaban el himno nacional. Fue aprovechada la apertura de una de las puertas cuando a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución se les permitió la entrada por una visita agendada a quienes el diputado Fernando Hoyos Aguilar les daría una explicación de las actividades que ahí se realizan. Entonces un grupo de madres de familia empujó a los estudiantes para introducirse ante los esfuerzos inútiles de los guardias de seguridad y personal del Congreso que fueron rebasados por los asistentes. Sobre el tema hablan la coordinadora de la carrera de gestión empresarial del Instituto Tecnológico y el diputado del décimo distrito de Comondú. No me incomoda, definitivamente no, son procesos que se tienen que llevar y la gente, la ciudadanía se puede expresar su ideología o su manera de pensar y pues yo creo que están en su completo derecho de venir a expresar lo que sí, pero sí nos estresó un poquito porque son los muchachos que vienen de práctica, no era el punto de que las personas estuvieran diciéndoles algún comentario a ellos. Y mientras se respete la área de los diputados creo que no hay ningún problema. La parte del público, de los asistentes, de los invitados, pues son después de las tuberías y que se comporten nada más. Si una señora decía ahí que la agredimos, nosotros le decimos a la señora, señora no puede pasar porque este es un viaje de prácticas de estudiantes. No, no, que nosotros le pagamos. Bueno, le digo pues adelante, no podemos mantener la puerta cerrada que tarde o temprano le íbamos a abrir para que entraran. O sea, estamos en democracia y estamos en libre, pues ahora sí, la manifestación del ciudadano en el Congreso, que para eso es el Congreso, para que el ciudadano se manifieste y pues promueva leyes, crea leyes en beneficio del ciudadano de Baja California. Al presentarse a la sesión Nás y los diputados, las consignas subieron de tono, provocando temor en los legisladores infantiles Daniela Mendoza Vera y José Fernando Pérez Hernández, participantes del XII Parlamento de las Niñas y los Niños, quienes presentarían un pronunciamiento, optando por retirarse y quitar el punto del orden del día como medida de seguridad. En la sesión ordinaria, no se contemplaba la segunda lectura de la ley que reforma el Código Civil. Sin embargo, los manifestantes permanecieron hasta el final, gritando consignas en cada una de las intervenciones de las y los legisladores.